Hola, buenas a todos. Vamos a jugar a Fantasy Star Online Bluebirds otra vez. Estamos en el lobby y bueno, voy a crear una partida para que se vea. Hay bastante gente ahora mismo, tío. Para crear una partida, aquí le das a Create Party y eliges el episodio. Como ya os dije, hay tres episodios, el 1, el 2 y el 4. Podéis hablar si queréis, ¿eh? Ya, sí, pero bueno. Eso. Y bueno, a ver. Vamos a hablar arriba ahora. Vamos a hablar arriba en tu micrófono. La partida, el nombre de la partida, o sea, los GTI, la contraseña Moreno. Tini, tío, se oyen ruidos muy raros en tu micrófono. Ya, 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 ya está. Y cuando se oyen ruidos muy raros en tu micrófono se nos está... A ver, que está hablando con mi hermano, tranquilo. Que no hables, te digo, no hables. Venga, entra a la partida, o GTI Moreno, con mayúscula la primera. Ya vengo. Ah, venga, macho, tarda un montón en toda la gente. Juan Penecar, ¿entráis? Vale. ¿Moreno has dicho? Claro, con mayúscula. La primera, solo. Vale, ahí estáis todos. Pues, nada, llegado el momento de que no necesito. Alimentar, ¿no? No, espera, no podemos todavía entrar en sala de... Que... no podemos, ¿qué has dicho? Alimentar, hermano. Ah, no, hay que esperar tres minutos después de que entres, por lo menos, yo creo. Sí, seguramente. A ver, voy a mirar si me venden algo. Cada vez que entras a un nuevo... Joder. Cada vez que entras a una partida nueva, te venden cosas distintas a la tienda y quiero ver si me venden... No, no venden nada interesante en técnicas. Y... me acabo de acordar que tengo por aquí abierto el portátil... Ajá. Lo de los mags, lo de lo que les tengo que dar para que me evolucionen a ciertas cosas. Y... y cuánto le sube cada cosa. Y ahora mismo al... Bueno, ahora mismo todos tenemos el mismo tipo de mags. No sé si Juan Pelebre ya ha evolucionado el suyo. Tengo un Zalure, ¿te quieres? Zalure, no, ya lo tengo. Zalure creo que ya lo cogí. Dex me interesa y le puedo dar... Ah, ¿qué es esto? Antídote. Antídote y antiparálisis me hace falta. Bueno, de todas formas tenemos que comprar antídote y antiparálisis todos para la siguiente área a la que vamos a entrar. No, yo eso se los doy al mag, o sea que no actives la que... Yo antídote y antiparálisis los voy a comprar, pero van a ir la mayoría hacia el mag. Porque me suben destreza y necesito utilizar ya una puñetera triste pistola que las tengo ahí. De momento voy a gastar monomates ahora. O sea que ahora no os queréis que llevemos la meca ni nadie, si eso volvemos y compramos. Bueno, estáis todos listos porque vamos a entrar a las cuevas y... Coger todo lo necesario porque va a ser largo. Las cuevas es... Al principio, macho, que sales de forest. Y estás acostumbrado ahí a... Bueno, que te... El forest es facilillo. Te meten en las cuevas y te meten... Y es una hostia, macho. Sobre todo por los nanodragones. Vamos entrando. Sobre todo por los nanodragones, por las... Por las poison lily de los huevos que te jodan. Bueno, las poison a mí no me afectan tanto. A ti no, a los robots no. Pero a los humanos... Los jodan vivos. No, digo porque las campeo. Mira, a Juanpe ya le veo el mag, no me lo puedo creer. Es verdad, el mag de Juanpe ha cambiado. Y el de Neckar también. Pero bueno, son iguales. Y el de Neckar sí, que ya lo lle... Sí se ha llevado. A ver, para empezar una grass assassin. Vale, no le quito nada. No le quito cambiar de arma. Está... Les ha afectado el fuego, pero... Aquí me tienen que dar ya mi shooter, por lo menos. Lo espero. Que te dan una... Bueno, no sé, eh. Yo creo que soy propenso... O sea, como yo he creado la partida esta vez y yo soy Oran. Aunque no debería. Creo que soy propenso a que den más armas de tipo espada. No, espera, no. Eso era de skilli. La verdad, no tengo ni idea de que doy cuando soy Oran. Bueno, de todas formas... Un poco es una diferencia muy grande con todo... No, no, no. Los objetos normales, los objetos normales y las técnicas, más o menos, suelen dar todas las clases más o menos lo mismo. Pero al empezar, por lo menos, ya luego en Ultimate... Eso sí, voy a coger más cosas del suelo para venderlas. Que en el último vídeo yo prácticamente no cogía nada. Sí, y es que tampoco voy a coger nada porque se lo cojo, neta. También. Que yo también intenté sacar dinero y no hubo remedio, tío. No sé que nada. Hay más gente aquí. Austos, palpita. Ups, es verdad, había dado otras mío. Dios, les quito unos y doces. Atención. Voy a tener que ir a técnicas nada más. Madre mía, vamos a estar más jodidos, chaval. Me voy a quedar sin monoflace enseguida, como vaya a este ritmo. Aquí hay un Zalure que ya tengo y no me interesa. Es que las técnicas no se venden bien de precio. Cuidado, nano dragon ahí al fondo. Sí, nano dragon. Y es que... Cuidado. El nano dragon lo que pasa es que puede matar a los enemigos. Además de atacarte a ti, puede atacar también a los otros bichos. Pero como los mate... Venga, a la espalda tenemos gente. Crece de tamaño. Tenemos una poison lily y un shark. Vamos a pedir una poli nano dragon. Le dan igual mis hostias, tío. No sé, ya mías también están igual. A ver, el nano dragon nos pone ahí muy cerca porque sale volando más, si se va a pagarla. Yo le canto. Ahora mismo no se mueve. Tampoco lo quito muy. Necesito otro arma ya. Estos son con hielo, más o menos. Aquí hay un munatomizer. ¿Lo puedo coger? No. A ver, si aquí le falta un munatomizer, aquí hay. En esta esquina. Espero que ahora se oiga un poco mejor. Es que le he bajado más la música al juego todavía, macho. Pero ahora... Yo te dije que yo la puse al 3. O sea, es que... Ahora me parece... No sé, me da la impresión de que la tengo puesta muy baja y no sé si... Porque, tío, no sé las canciones y tal. Mola oírlas. No sé yo si va a estar demasiado bajo, pero bueno. Hijo puta. Tenías que venir a por mí, ¿verdad? Y parálisis. 24... 26. Quito más con hielo a las plantas, que no me acordaba. Joder, esto no se acaba. Tío, va a empezar. Esto era muy cohecho. Juanpe, tío. ¿Sabes utilizar los antiparálisis? O sea, ¿sabes hacer al menú este...? Esto, Juanpe, hace un rato no se te oye. Sí, hace un rato que o hablas muy flojo o tienes el micrófono muy lejos, Juanpe, o no estás diciendo nada. Porque no hablo. Pero habla. No te dediques solo a matar. No seas muy neca. Tío, no se te oye nada. Acércate más el micrófono, pero bastante. Nada. No me veas. Te veo muy flojo a veces, tío. Habla fuerte por lo menos o algo para que se te oiga mejor. A ver, el botón este, a ver qué abre. Uy, qué rico a mí. Aquí hay un antídote. El antídote... Bueno, ahora mismo no lo voy a necesitar porque le voy a dar a la monomate. Yo le voy a dar... A ver, antídote me sube. Y tu enemigo. Fuerza y esto. Antiparálisis. Quiero dar un par de antiparálisis para que me suba un nivel de magia. Tiene ha tirado un zonde, Juanpe, hace tú. Sí, Juanpe tiene zonde también. Yo no lo estoy tirando ahora mismo. Pero es que aquí no les afecta el zonde a ninguno. Les afectan fuego y hielo. Creo que luego cuando subían de... O sea, cuando cambiaban de... O sea, cuando cambiaban de... O sea, cuando subían de... Puede ser. Ah, mierda. Me quedo sin TP en un momento, madre mía. Es que para quitarles 2s, i3s, i5s... No sé, yo quito 17 y me parece ya demasiado. Si fuera con pistola a lo lejos por lo menos vale. Pero es que no. ¿Ya no puedes poner hielo? Todavía no puedo ponérmela, macho. Eh, me puedo poner sable. Que por lo menos... Mejor que el cane ya es. Porque es que el cane... Básicamente de cuerpo a cuerpo no me da más fuerza a las técnicas. No sé por qué. Porque deberían haberle puesto que por lo menos tengan algo más de fuerza a las técnicas. Ahora por lo menos quito 6s y 7s. Y 14s y hago fuertes. Bueno, 12. Vamos, que por lo menos ya puedo hacer algo más, macho. Es que con el cane estaba ahí atascado sin poder hacer nada. Pero bueno, lo ideal es que me den la pistola. No hay mucha gente, ¿eh? No. Madre mía. Neckar. ¿Quién tiene ya el ataque especial? Yo. Joder, Juanpeo, macho. Es que he cobrado mucho. Sí, sí, pero habéis cobrado ese de bien. Joder, yo es que tengo que hacer... Es que me acaban de pegar ahora mismo. ¿Cuántos has quitado cada uno que no lo he podido llegar ahí? 117. Me han matado. Joder, si tenía casi toda la vida. Estás empanado, Tini. A ver. Deja yo lo rev... ¡Ah! Puto Neckar, como no puede hablar, no puede decir yo le revivo. Y así no gasto yo el Munatomucer. ¿Sabes? ¿Qué te ha dado? Sí, trae invencibilidad. Justo cuando se transforma te da unos segundos de invencibilidad. A ver. Oye, si ves algún shooter o cosas así, no se recuerdo cogerlo, cabrón. Si ves algún arma de Ranger, déjasela, Tini. Está claro, vamos. Eh... Trampas, anda, que pasen los robots. Que los robots pueden ver las trampas y pueden reventarlas de lejos. Bueno, de lejos puedo reventarlas que era de aquí. A ver. Esta puerta es de dos. Tío, no sé, me siento un poco raro jugando con el volumen del juego tan bajo, tío. Sí, pero es que si no, no nos oímos. Es que si no, luego en el vídeo es que sale más fuerte todavía, macho. Y tuve que hacer ahí malabares para que se oyera medio bien. Y se oye un poco regular el primer capítulo. Au. Menos mal que tengo una barrier nueva, macho, que es el mejor. Juan. Juan petio, deja de morir, que está feo. ¿Uso yo? A ver, uso yo. A ver, uso yo. Aquí encima, ya está. Es que no me quedan monomates. Podría que las hagas cargas, ojo. Joder, la madre que me parió. No, pero tú tenías resta ya también. Sí, es verdad, tío, usa resta. Yo no tengo resta. No tenía resta. No tenía resta. No, puede ser que no tuviera resta. Y no te lo venden en la tienda, macho. Si yo creo que me dejé un resta tiramía a un dimate aquí. Pues comida para mí, no. Sí, los dimates aquí. Qué cabrón. Sí. Hombre, está muy paralizado también. Pero te metes al menú entero para utilizar antiparálisis. Con control más la tecla fin, no sé si también se podía con control y arriba o no. Con control y la tecla fin entras al tecla, o sea, al menú rápido este, ¿te acuerdas? Es el que en GameCube creo que era dándole a la Y y no sé qué más. Bueno, en GameCube control seguramente no. O sea, L y. No, era L y y. Me han vuelto a paralizar, macho. Me han vuelto a paralizar. Hostia, ahora te he suelto uno, pero estoy un poco ocupado. Vale, lo suelto yo porque a mi madre sube ahora mismo la antiparálisis inteligencia y no le quedo. Vale, sueltaselo tú. Lo suelto yo que a mí no me pueden paralizar. Mira, ah, sí, sí que ha afectado, ahora que me acuerdo, sí que afecta el rayo a un tipo de enemigos. A los amarillos estos. A los grandes. Ah, que son estos cinco. Ahora mismo no se los voy a dar mal. Lo malo es que apuntan al que quieren. Oye, mierda, no, no miras a la pared. Estoy un poco ocupado aquí con varios enemigos. A ver si podemos, no tío, a ver si podemos centrarnos en ese. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? Ahí, ahí. Buen lugar para hacerlo. Mañana de la vida de Neca, qué folla. Sí. No, la vida de Juan, pero la vida de Juan Betina. Ah, mira, es que siempre me equivoco en las barras. Ahora, 116 tos muertos, macho, que esos tan chetos. Y el mío que hace curar de mierda. Y un hacker es para quien lo quiera. Pues Neca, que sé que lo que usaba. Tú puedes usarlo, si es Neca ya lo tiene equipado. A ver, ¿qué hacemos? ¿Nos dividimos para cubrir las olas más rápido o somos todos juntos en familia? Tenemos que ir juntos para darle, aunque vamos mal de tiempo. Ya, vamos un poco mal de tiempo. Y de vida, que no tengo monomates, chaval. Macho, pero nada más coge el dimate, que... Espérate, anda, espérate. Ah. Eso se dice antes, entrar a la sala, macho. Es que he estado hablando cuando era un bicho. De coño, aquí tengo los monomates. Bueno, no es caro más así de pasar a pues a Lilian. Toma, ocho, me queda un par por si acaso necesito darle de comer al macho. Pues que hombre, se va preparado, macho. Cuatro de ataque, que gusto. Sí, lo tenías todos. Lo tenías todos y has gastado los diez monomates en tres salas. Au. Esa no está buena todavía. No llevamos ni bien. Normalmente el forest se repite para sacar algo de encer. Pero no hace falta en realidad. Que otro dimate. Que otro dimate, sí. Que probablemente... Sí, se lo ha cogido Nekas. Vale. Esta es la sala obligatoria. Hay que venir por aquí obligados. O sea, nos hemos saltado en alguna sala optativa. Podríamos volver hacia atrás. Porque el otro camino no lo hemos seguido. Joder, macho. Necesito una puta pistola. Au. Es que somos nivel 5. Es normal que nos curáis ahora mismo. Nunca que si no tenés resta, ni vas a tener. Tío, cúrate, macho. Que deberías haberte comprado resta y haber llevado mano al fluke también. Sí, tío. Ahora cuando volvamos... Dios, que me ha dado. Nanodrama, seguro. Sí, aquí está. Ahora cuando volvamos pillas un puñetero resta, por el amor de dios, tío. Es que no se puede irse. Si no lo tienes en la tienda, te lo compramos nosotros. Pero vamos, que eso... Si yo me hago un humano, eso me lo hago por el resta. Es que no lo hago por otra cosa. Ay, Dios. Porque está confuso el nanodragón. No tengo ni puñetera idea. Abre este o no trampa. Vosotros... Bueno. Perdón. Pues bien, ¿no? Pero... Bueno, no sé. Oh, Dios. Ya, aquí hay un priesmine. Aquí hay... Au. ¿Hay un qué? Un priesmine? A mí me podría interesar cuando tengo alguna armadura con ranura. No sé. A ver, voy a encender la luz. ¿Qué? Se está haciendo oscuro ya esto. Estúpido invierno. Wow. Uy, macho. Pues yo... No sé qué escudo tengo, pero me cubro bastantes. Y es decirlo y me pegan. Ay, ay, ay. Uy. Tengo una pena de cambiar de arma. Macho, gasto... Gasto... Gasto TP a un ritmo, chaval. Uuuh. Sar. Ay, Dios. Nanodragón. Sar. Estero de la luz, mía. Cuidado con el nanodragón. Joder, me está mirando. A ver, que este... Ir a por la plantica. Que yo con el nanodragón con hielo lo mantengo a raya. Si no se acerque ahí mucho, el nanodragón no se aleja de ahí. Podéis dejármelo a... Tinny y a mí. Que yo con el hielo y él con los disparos. Es que... A ver, si os acercáis, Neckar, como estás haciendo, va a estar volando todo el puto rato. Y vamos a tardar media hora. Aunque yo lo veo que está bugueado ahí en el aire. No, se quedan así cuando les disparo. O sea, como si los acuerdos un poco al disparar, se quedan siempre medio volando. Y luego se van a avanzar. No, 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 no. Me han pillado. Me han pillado. Me han pillado. Me han pillado la grasa asasin. Mierda, ya me han tenido raya pero no me ha pegado Es que te tira la especie de telaraña esa machita y te deja en el puto sitio Joder Está enfadada, cuidado O no Tiempo al tiempo, lo primero son los enemigos Sí, lo primero son los enemigos El protagonismo en la casa de Tini Que al que cada uno ve, se ve así mismo lo que está haciendo Al aire Ah, no, así que la verdad Me quitaba bastante Cane pasando del Cane Sí, ya lo cogieron Vamos, que no serán muertos, que no serán muertos, que no serán muertos, que no serán muertos No serán cosas que necesitan los robos, como lo de recuperarse magia Yo no tengo dos monomates acá Yo no tengo dos monomates Me he estado guardando por si acaso Superamos esta sala si queréis todos Bullate al... Ah, mierda Hay dos nanodragones Está por los nanodragones lo primero En cuanto... En cuanto... Joder, otra vez tenéis el... Otra vez tenéis la puta habilidad, macho Lo has hecho para dos, para dos willsark En serio, tío Estaba rodeado había aquí ¿Cómo se llamaban estos? ¿Son los wills o los evilsark? Que nunca me acuerdo Evil Evil ¿Los verdes son los evilsark? Au, me ha tirado mientras estaba... Mientras estaba warpeándose el puto nanodragón en el aire de los disparos de Tini Me ha disparado... Las dos bolicas, macho, de alguna forma Pues un nanodragón le tiene rayo al otro Tiene nanodragón, mira Son hijos de perro Juan, pero tú si tienes zonde, tírales zonde a estos Que les vas a quitar... Que cuando están volando les puedes dar Y les quita bastante, ¿eh? Si, el zonde no está mal Espérate Un momento, es el zonde lo que más les quitaba No el... No el barta Ah... Es que... Recuerdo... Es que... Es que en ulti que les cambian las... Las debilidades Creo que es cuando le afecta el... El... El barta Esto es un paralizadito A ver, venga los hunter que vayan delante Que voy yo Eh... Cuando terminemos esta sala nos volvemos a... Pues la espalda tenéis uno, ¿eh? Y Pablo Eh... Yo no veo a nadie, ¿eh? Mi pantalla no está detrás mío O sea, ya estoy disparando a la una Ahora mismo Ya, pero vamos a ver Esto es lo típico del fantasy Ah, vale, sí, es verdad Que para... Que a veces se les sincroniza... Es la primera vez Que sincroniza un poco Y en lugar de meter un lagazo Pues simplemente los enemigos Para una gente están en un sitio Y para otros están en otra Y ya está Me he quedado ya sin mana O sea, sin TP Podría utilizar Más monofluids Pero también podría guardármelos Si no vamos a volver ahora al... A la ciudad A comprar Este capítulo, ya lo digo yo Va a ser más largo que un día sin pan Sí ¿Tenéis telepibe? Porque a mí se me ha olvidado comprar Yo tengo otros A ver, que alguien lo use, pero solo uno ¿Es posible? ¿Cuántos? ¿Cuántos tienes tú? Bueno, ya lo ha usado Juan Pedro Yo me traje a darle a comer al mag Y necas también, que es una misión Joder, mira que digo... Hacerlo nada más que uno Oye, es una que coge en el suelo O sea, que no pasa nada Vale Ay no, antipaglisis no Le tengo que dar antídotes Hostia, los antídotes me suben un montón de destinos Sí, los antídotes son 15 de destino Pues de puta madre ¿Tenías 10 telepibe macho? Pues yo coger el telepibe de necas Porque es más bonito Aunque si queréis Vamos a ver, que Como habéis dejado los dos telepibees en el mismo lado Que cada uno coge el telepibe de la otra persona Y así no se gastan y se quedan ahí No nos sirve para nada, pero... Ahí están A ver, vamos a ver a los tekers Los tekers son importantes Provo de vida, mandado Las... Las armas que tienen interrogaciones Te dicen de qué son Y depende de la palabra que tenga antes Van a ser una cosa Panic Panic me parece que... Sí, confunde Puede confundir a los enemigos Pero haciendo... Solamente cuando haces el ataque especial Lo más seguro es que no hagan nunca el ataque especial Lo bueno, que se venden bastante bien A ver... Yo no tengo aquí resta, eh Me dan Yellen Me dan Yellen Pero no lo voy a comprar ahora mismo La Hangun esta La Panic Hangun se vende por 185 Bueno, me ha costado 100 Creo que adivinar lo que era O sea, hago 85 de beneficio No, si siempre sale rentable No, si siempre sale rentable Menos de 100 no te van a dar con ninguna arma Y te cuesta 100 saber qué arma es Y lo que pasa es que si la vendes sin descubrir lo que era Te dan 10 de meseta o algo así Te dan una estupidez O sea, no, no vale la pena Tengo una Hangun más 3 por ahí Esto es para la mierda No está saliendo rentable, eh Estoy queriendo bastante dinero Yo tengo ya 7.400 nada más O sea... Cómprate Monomates, Juan Pedro Sí, Neckar, cómprale el resta a Juan Pedro Lo tienes ya, Juan Pedro Lo tienes ya Juan Pedro, tú intenta acércate un poco al micrófono Y Tini, tú intenta hablar un poquillo más claro Que no sé qué le pasa a tu micrófono hoy Pero se te oye un poco... Distorsionado No sé qué me pasa Ya subís las de Fidel ya Lo vuelvo a ver como antes Sí, no lo subas A lo mejor va a ser mejor Eh... Antídotes a Cholón tengo que comprar Antiparale si voy a comprar un par más Pouso propio Bueno, qué coño voy a comprarlos todos El Pou, básicamente Monomates, Dimates Todo lo que acabe en mate Suele subirle fuerza Aunque, bueno, tengo aquí las tablas Lo que más fuerza le sube Es... El Trimate, evidentemente Luego Dimate También puedes darle Solatomizer Que le sube otras cosas A ver, habla A ver, si me oye ahora sí, ven Sí, sí, se te oye bien, venga Solatomizer le puedes dar también O Monomates Que Monomates le da 10 ¡Ah, qué coño es Tini! Pues así le voy a oírse mejor Tini, Tini, así se oye un ruido que te cagas Sí, pero mucho O sea... Voy, voy, voy Voy a tener que bajar el volumen ahí Me va a hacer perder más tiempo editando el vídeo Pero bueno Pero es que se ha oído, macho Un estruendo Vale, así debía oírse bien, ¿no? Ahora se te oye un poco de ruido de este... Como de interferencias de fondo A cuando... Cuando empiezas a hablar ¿Ahora la meseta se podía llevar contigo? La meseta se puede llevar contigo, sí No la pierdes al... No la pierdes al morir, no, eh Ahora, pues si queréis que Neckar se meta por el transporte de Juanpe Y Juanpe por el de Neckar Y así no se pierden Así ya se me iba a oír más o menos bien Vale, sí, yo creo que sí Pero esto lo teníamos que haber hecho antes de empezar a grabar y no en medio Ya, pero es que... Esas son las cosas que tiene aquí Voy a comprar un micro de los de verdad No los de Neckar Deberíais comprar los micros mejores Eh... Yo estoy aquí abajo ya con Neckar Yo estoy... Ya no hay monomáticos Meteros por el teletransporte de Neckar Y ya está Y así los telepipes no se pierden Podemos volver cuando queramos Pero claro No va a ser muy rentable volver aquí cada vez Yo estoy viendo, a ver... Voy a explorar a ver si hay alguna sala optativa por aquí de estas con tesoros o algo mientras Para no perder mucho el tiempo Mira, aquí está la sala con el botón Voy a darle ya al botón de la puerta Ups Eh... Tini baja Que le he dado a lo que no le tenía que dar Ya, ya estoy ahí aquí Vale, vale Se se ha abierto la puerta del fondo Pero vamos que activa una oleada de enemigos así fresca Es pues son niños Ay, mierda No... Me gusta gastar las técnicas tierlas al aire, macho ¡Ah, venga ya! Eh, no... No me ha llegado a paralizar Pensaba que sí Este alezón de esa ahí Mierda, está fuera del rango Joder Joder Tío, menos mal que no se muere, ¿no, macho? Sí A ver, el sitio que hay que ir seguramente es por la puerta esta que acabamos de abrir Así que vamos primero por aquí a ver qué hay Por aquí no hemos venido, ¿no? No, por aquí no hemos venido No ves que en el mapa no aparece Ah, vale A ver, espérate Esto es una puerta de cuatro, tío Yo creo que vamos a pasar directamente de esto, ¿sabes? Lo malo es que, claro, cuantos más salas nos saltemos menos nivel vamos a tener Para las siguientes áreas, ¿sabes lo que te digo? Hostia, puta madre Hostia, no me he comprado los monofluys Si eres gilipollas Estoy con tres, nada más El resto lo tienes ya, ¿no? Sí, sí Pues deberías... lo tienes aquí para pausártelo, ¿no? Pues si lo tienes no usas monomates Tengo cinco ahora mismo, no corro mucha prisa A ver, lo explico Esta es una puerta de cuatro Las puertas de cuatro necesitan cuatro personas para activarse Si fuéramos menos no podríamos activarlas Vale, con esto me vale Podemos hacerlo solo para demostrarlo Lo que pasa es que las salas de cuatro siempre son notativas A ver, yo creo que deberíais venir con nosotros a ayudarnos ¿Qué? Porque el botón no se va a mover de ahí Oye, espérate que no me tengo que customizar el resto Pues eso te estaba diciendo A ver, trampas ¿Me las quitáis de en medio? Sí, estoy de en medio Es más, ¿se podría hacer el bug este? No me va a salir No, no se puede En las ruinas creo que sí que se podía El de atravesar las rocas Ya no veo más trampas No, ya, ¿pero activar los botones? Ya, 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 si ya se quita Tengo que la sala que va a quien quiera Vale, a ver Las puertas de dos Normalmente suelen ser Las puertas estas de dos suelen ser obligatorias Porque el número mínimo de personas que van a jugar en multijugador Van a ser dos Entonces si hay una puerta de dos Solamente el camino a seguir va a estar por ahí Eh, pero si son de tres o más Suelen ser zonas optativas Con jef, con enemigos y tal Hostia, esto ya se ha vuelto laberíntico Porque acabamos de tomar una puerta de dos Pero en el camino de abrir una de cuatro Entonces, ¿a dónde coño teníamos que ir? ¿Por aquí o por el otro lado? No Ahí va aquí, estuco Mierda, joder No, no, no Madre mía Joder Yo estoy pegándole al aire Enfrente de los enemigos Venga ya Es que a estos los cabrones les pego Pero es que aún así Aunque esté a medio de pegarles En medio de un combo me sueltan Los hijoputas Les dan tan igual mis hostias Que es que ni se sorprenden Ni cortan sus ataques Cuida palos Ya, ya, no Si lo veo Uff Se están peleando entre ellos Ataca Madre mía Aquí hay un saber que no me interesa Coño Ha salido un nano dragon Así detrás nuestro Joder No, no hay de los toros A ver No, a ese no Esto dice que el nano dragon le pegará al El tiburón Eso no es bueno que se opa de ataque Si, si mata el nano dragon a un enemigo se dopa O sea Ya, ya, pero quiero decir que como por accidente mate Consiga matar el nano dragon a otro enemigo se dopa de ataque y de to Ay, que hostia El único momento en que no es bueno que eso pase es cuando hay dos nano dragon en la sala Que un nano dragon mate al otro Porque te ahorra la molestia Pero ya Pero luego el siguiente va a estar ropao A ver, aquí es la sala esta de los cuatro botones Probablemente haya trampas, mierda, hay enemigos, tío Joder, macho, es tipiquísimo Macho, míralo, es que no le dan los ataques y me paraliza Lo que me encanta de las putas plantas, macho Un frame, el frame si que lo cojo A ver, vamos a pulsar los botones, que alguien vuelva atrás un par de salas y pulse esos dos Yo mientras aprovecharé para darle a comer al mag ¿Lo estoy haciendo yo? Yo le voy a dar antídotos, porque cuanto más antídotos le dé Antes voy a poder utilizar la pistola Que es lo que quiero Macho, pero yo pensaba que le subía algún nivel de fuerza ayer Pero se ve que no Lo tengo a cero todavía de fuerza Los mags evolucionan, por cierto, una vez al nivel 10, otra al 35 y otra al 50 Y luego ya al 100 sería la última evolución especial Bueno, hala, volver para acá Yo me voy con Neckar Quería poder cuidar uno también cuando se está en movimiento O no, sala oscura Eh, hay que buscar el botón, ya lo he visto Aquí detrás de las cajas Ah, venga ya Voy a dar la luz Ah, mierda, estaban en file, quería dar los datos con el Varta, pero no he podido Joder Venir Ya estamos llegando Neckar le ha tenido ataque especial otra vez No lo gastes todavía No, no lo gastes De hecho, si te lo guardas y lo podemos combinar luego Hacemos más daño O sea, luego los ataques especiales esos se pueden combinar Si los tiramos todos a la vez Que yo el mío no lo podía usar todavía Porque como nunca O no estoy lo suficientemente cerca O no he pegado con el arma tanto Porque utilizo técnicas entre medias No se me rellena, macho El mío es igual Joder, me lo llevo para yo, macho ¿Oye? ¿Qué pasa? Eh, nada, he oido un ruido en el... Pegar un peliquito No, he oido un ruido del Skype No se, como que alguien se ha caído Juan Pedro, ¿tú estás? Será alguien que te está llamando No, 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 me saldría otro tipo de notificación Por... Ahora no sabemos si está Juan Pedro o no está Pero bueno, seguir, seguir a lo... A ver si me da negativo Sí Joder, pues no sé, tío, a veces el Skype me engaña El Skype a veces me manda sonidos y no sé qué quieren decir Y nada, esta sala es optativa, nada más que era para conseguir Tres cajas y cuatro enemigos Vía de recta A ver, voy a ver si me han dado algún escudo que tenga alguna ranura No, son todos una mierda Eh, tenemos que seguir recto por aquí, creo Sí, vale, sí, aquí ya está, aquí ya está Forrest 2 O sea, Forrest 2 cabe, cabe 2 ¿Y Juan Pedro? Juan Pedro, Juan Pedro Ahí viene, macho, viene el último siempre Vamos entrando Vale, a ver, eh, cabe, me vengo un poco repetido Sí, ¿de qué se desconecta el Skype? No sé por qué Pero tú, porque creo que debe ser eso lo que me está saliendo, que te desconectas tú o algo Bueno, ya me vengo bien Que... Que eso, cada vez hay tres En lugar de ser dos, como Forrest, que es el primer nivel cabe, por eso Cada vez es la putada, la primera vez que lo ves, porque te quedas... Tardas un montón más de tiempo, los enemigos son mucho más jodidos Y hay trampas y de todo, y son... y es mucho más largo, no es como Forrest, que Forrest siempre tiene la misma forma O sea, siempre que te metes al Forrest, el mapa es el mismo En cabes... Bueno, en realidad, el mapa siempre son los mismos Cuidado, hay trampas, Juan Pedro Los mapas siempre son los mismos, lo que pasa es que empiezas desde un lado y acabas en otro Cuidado que hay trampas, eh Vale, vale, vale Ahí Y los dragones también Sí, eso ya lo he visto Lo que pasa es que en cabes, a partir de cabes, en cabes, minas y ruinas Las salas, o sea, el mapa es tan grande Y las rutas pueden ser tan distintas Que te pierdes Y las salas son... La mayoría son... Son bastante iguales Son bastante parecidas unas a otras Entonces es más fácil perderse que nada A ver, venga Monofluid, voy Ah, mira Dentro de poco me lo veo, tengo que empezar a tomar de dos en dos ya, macho Porque ya me recupera un poco más de media barra Perfecto Ah, venga ya, tío, si estabas mirando a Neckar, no me pegues a mí Uh, he subido de nivel Falta Neckar por subir de nivel si es el... Ah, vale, ya ha subido justo Sí, a ver, gracias La uso yo de mono, no me gusta ninguno Vale, bueno, gástalo tú Si te hace ilusión ¿Cuál vuestra economía, más que nada? No, estos bichos Vale, ya les quito de cuarenta, no No, 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 no Ah, vale, sí, bueno, irles pegando a explicar lo que son Ah, bueno, decirlo, también Qué gestión que he ocupado con una grasa así, macho Estos se duplican Eh, cuando salen te atacan Y... Solamente puedes atacarles cuando Dios ha matado Le he pegado ya, así que pegadle a vosotros ¿Sabes? Las... Poli... ¿Cómo se llama? Pofu y slime Vale, los... Chao cero estos en proyecto Eh... Solo te dejan que le pegas una vez Y se vuelven a esconder bajo el suelo Salen... Si no les pegas... Si no les atacas... Buen antídote... Si no les atacas, se duplican O sea, si no les atacas, perdón, te atacan Y... Y a veces ciertos ataques hacen que se duplime Que se dupliquen Yo creo que si les tiran una técnica de hielo se duplican Y luego en ultimate creo que era con técnica de fuego Si... Se duplican con toda la vida O sea, la copia tiene toda la vida máxima Eh... Aquí hay trampas nuevamente Pero entran por la patatini Si no... No vas a poder dispararles Que ahí adelante tiene que haber alguna trampa, ¿no? No... No... No? Vale... Au... Otra vez... Bien, eh... Joder... Que se dedica a cobrar macho por diversión Este 117... Por lo menos aquí nos acelera las cosas Si... Yo todavía no voy a poder mostrar macho mi puta técnica Voy a estar a 67 nada más todavía A ver si tenemos... Bueno, en mi pantalla te estaban pegando dos bichos en la espada Y te estaban lo mismo Y si, si... Lo he activado... Me imagino que no los tendrías ahí... Au... Joder... A ver la slime... La siguiente partida que juguemos... Por cierto... Que cree... Que cree otro a la sala... Porque no nos están dando ni una triste técnica, macho O sea, yo no he visto que... Que en todas las cuevas que creo yo la partida soy el líder y entonces somos como Oran Que no nos han dado ni una triste técnica, macho... Y... No me vendría mal... Un gifolle así... Bonico... O cualquier técnica, macho... Que le pegue a varios enemigos... Porque es que... Ya estoy tirando el dinero... ¿Queréis que duplique a la slime? No... No... ¿Cómo que no? Tomamos más de tiempo... Ya la he descargado... Y te regalo esto... ¿A quién? Aquí... ¿A mí? El verde del suelo... Oh, un difluido... Mira, las cajas por lo menos esta vez se van cuando las tiras... No como ahí... Sí, es verdad... Ayer se quedaban ahí flotando aunque... A ver... Aquí va a ser a suertes... En alguno de los dos lados va a estar el botón para abrir esa puerta... Ahora hay que adivinar en cuál... Y puede que haya teletransportes y cosas que nos lleven a tomar por culo de lejos... Aunque parezca que... Que estamos aquí... Cerca, pero vamos... Por esa puerta es obligatorio pasar... Sacabrón... Bueno, ya... Ya me ha paralizado... Dios, donde tengo antiparálisis... Si te paralizan evidentemente no puedes utilizar ninguna... Ni el arma, ni técnicas, ni nada... Te trampas en las cajas, Juanpe... Eh, hay un sol... Eh, un resta nivel 2... Juanpe, ¿lo coges tú? Bueno, espérate... Tú ya tienes resta nivel 1, ¿no? Sí, además no puedo usarlo... Vale, déjamelo a mí... Que yo sí que podré usarlo... Perdón, no me va a valer de nada... Porque ahora mismo... Básicamente a mí mismo me curo la... Se han duplicado... Me cago en la puta... Yo no he sido... Ni yo tampoco... Pues hay un huevo de... Vale, pues se ha vuelto a duplicar... Yo pensaba que era con hielo cuando se duplicaban... Pero les he tirado fuego y se ha duplicado también... Aunque le ha quitado bastante vida... No, le he quitado de 20... No les quito ahora... Vamos mal... Sí, se quitan bastante... Pero claro... Es que van saliendo... Es que van bastante... Es que van bastante los ataques también... Neckar... Eh... Contra estas... Utiliza mejor espada... Y ataque fuerte... Claro... Con ataque fuerte... Porque... Solo le vas a poder pegar un golpe... Del ataque de tus dagas... Le vas a pegar uno de los dos... Y entonces vas a quitar menos... Que picándole un ataque concentrado... De... Ah... Dar los dos... Entonces nada... Que no estaba seguro... Solo queda uno... Estoy jugando uno... Solo es un coñazo... Pues estoy jugando uno solo... Es un coñazo... No, sí... Me intenta paralizar... Y no ha podido... Sí, a veces hacen la... A veces hacen la animación... Y no te llegan a paralizar... Pero bueno... Déjalo... A mí es que no pueden paralizar... De todas formas... También es verdad... A mí me han envenenado... Ahora mismo me lo quito... Es que quiero guardarme los antidotes pal... Ahora... Ya le he pegado la slime... Para que me dé la experiencia... A pegarle vosotros... No falla, macho... Tengo dos duplicados... Y no veo solo uno... Ya no es nada... Pues... Yo veía una duplicada... Pero sería falsa, macho... Ah, vale... Aquí está el botón... Así que ya podemos volver a la sala del medio... Antídote... Mira el que he gastado... Y... Un cane más... Más ocho... Joder... Qué cojones... Eso no sería para nada... Pero esos son los sobre oro... Sí, seguro que se vende bien... Voy a ver cuánto quito con el cane más ocho... Y cuánto quito con la sala... A ver... Porque ya verás... Va a ser una... Es seguro... Va a ser una tontería... Sí... Cane sea más ocho... Es una gilipollez... Vamos a la puerta esta directamente... Vamos a intentar... Es que como... Vamos a ir un poco mal de tiempo... Si no, intentaríamos hacer todas las salas extras... Bastante mal de tiempo... Arcoiris... Bajo tierra... Seis... Seis... Au... Y cobrar... A ver... Con ataque fuerte... Once... Me pongo el saber... Que es más uno... Joder... Au... Nueve ya... Por lo menos con ataque normal... O sea... Que es que hago más con el sable... Que con el cane más ocho... Es que es una imagen... Es que... No sé si es que... No, pero luego los cambiaron... Para que tuvieran utilidad... Por lo menos... Sí... Pero eso en... Posteriores juegos... Ya... Pero en posteriores juegos... También... También obligaron... A utilizar el cane... Para poder... Para poder hacer técnicas... Claro... Los hechizos se hacían todos con los canes... Ya... Y eso no me gusta... A mí lo que me gustaba... Era hacer así... Bueno... Voy a vacilarle al personal... Me quito el arma... Y voy tirando técnicas sin arma... Oye... Y puedo hacerlo perfectamente... Incluso puedo quedarle saco una colleja de cero... Así... Cero... Qué cabrón... Vas con colleja... Ya tengo que utilizar dos... Dos monoflits macho... Prácticamente... A ver... Aquí tiene que haber trampas... Seguro... No... 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 Macho... No puedo creer... Los tibos paseos esos... Suelen haber trampas... Sí, sí... Yo me las he comido a pares... Bueno... Es que tengo nuevo... Pulsar la pausa y eso... Un punto de atrás... La voy a confundir aquí... No... Ay... Qué hostión... Chaval... ¿Cómo que no? Esto está muy plagado... No... 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 Que yo sepa... No... No... Va a ser este... Creo... Aún no lo puedo saber seguro... Porque no me acuerdo... Pero... Pero... Lo más probable es que sí... No... Es puerta de 4... De vez... Sí... Es puerta de 4... Pero a la izquierda... La puerta no es de 4... A la derecha... Quiero decir... Y Nekar con sus ataques especiales... Torra a todo... Pero... Yo lo tengo 97... Y ha sido más de atacar que de... Yo lo tengo... Yo lo tengo 94... Ahora le curar... A ver... Tini... Espérate si quieres y hacemos el ataque nuestro... Los dos a la vez... Para que veas que se combina... Aunque claro... Se va a combinar un ataque con una cura... Va a ser un poco ridículo... Sí... Cuando... Cuando estás con el aura esa... ¿No? Cuando estás gestionando... Sí... Lo bueno... Claro... Mientras lo hagamos la dos a la vez... Mira... Aquí está el pilar... Y hay una puerta de dos... Las puertas de dos sí que deben ser obligatorias... Y por ahí... Si hubiéramos ido por otro camino... Hubiéramos acabado en esta sala de aquí... En esas tres... En esas tres cajas... Seguramente... Usar el botón... No sé por qué intenté tirar la meseta... Es inútil... Y en esta sala tampoco... Cuidado Juanpe... Cuidado... Hay tres trampas... Ya decía yo... Juanpe... Prueba hacer el truco de... No sé si funciona... Claro... De pulsar ahí... Solo me da una... Ya pero... Claro... Cuando las trampas te ralentizan... Mientras estás pasando a su lado... Para que te exploten... Si haces eso... No... Si haces eso... Los dos están paralizados... Y a mí no... Me salgo... De la sala... Si no cobro... Pero... ¿No tienes que paralizar? Tío... Me han vuelto a jodidamente paralizar... Ah... Y ahora me envenenan... Me está persiguiendo un... Palsark... Por la espalda... Casi me paralizan otra vez... Menos mal que por algún motivo... No me ha dado... Y cinco de ataque... Qué gustado... Eso sí... Es un nivel de mierda... Cinco de ataque... Uno de defensa... Y uno de evasión... Ya... Cane más seis... Y cane más cinco... Atención... Regalan los canes... Con potenciadores doblados... Pues sigo... Los quieren... Eso sí... Gastar monogrinders... En esos... Canes... No... No... Pero... Si está subido... Tiene que estar subido... Como uno... Dagger más cinco... Hay aquí... Espera... Necker está muerto... Voy a revivir... Vale... Vale... No lo tenía puesto aquí... Vale... Yo tampoco puedo hacer crampas... De confusión... Claro... Es que me ocupan las... Las ranuras del control... O lo ocupan las ataques del mag... No... Me queda bueno... Revivirme anda... Que digo... A ver si lo matamos antes de que me pegue... Me quite toda la puta vida... Pues no... Me ha quitado toda la puta vida... Este es un monomate... Nada más entrar... Platicando... Vaya no... Esto es un botón... Esta sala es un botón... Así que nada... He abierto la puerta de aquí... De la otra esquina... Si... Necker y... Juanpe... ¿Tenéis vida? Si... ¿La entera? No... Ah vale... He estado pensando que pasaba lo de ayer... Tíraselos a Tini si quieres... Es el inerótico... Esta pregunta... Ya es que... Bueno... Ahora entonces... Hacemos los dos ataques... Tini... Bueno... Tenemos toda la vida... Y no se va a dar notar... Pero nos curaríamos... A todos los que hayan participado en el ataque... Porque la mía hace de curar... Pero luego conseguiré otras que ataquen también... No... No... Es otra que es exclusiva... O sea... Hay una que es la de curar... Que es la de... La típica de todos los mags de mago... La primera habilidad que te dan... Y otra... Que es la de... Que es la de... Que es la de... Sifte y de ban... Que hacen un Sifte y de ban... Más fuerte que el normal... Y que se puede... Y que potencia las otras habilidades también... O sea... Puedes meter tres ataques ahí muy tochos... Junto con el... Con el de potenciarlos... Y quitas una barbaridad... Estoy paralizado... Tiene monomaten... Necar... No... Voy a curarle yo... ¿Cuando curabas gente con el resta? A partir de nivel 6... O 5... Me parece... Que no... En serio... Estos... Que cobran mucho... Hace tiempo que no lo tenía... Es que como tenis el mismo... Vale... Bien... Hemos encontrado... Hemos encontrado claves 3 muy rápido... Eh... Utilizamos el... El... Sí... Venga... Lo voy a usar yo... Pero úsalo con arte... Guay va... Guay va... Guay va... Venga... Dios... Me he ido... Ah... Voy a darle a comer a mi mag... Hostia... Verdad... Me acaba de comer... Es que le tengo bien alimentado... Yo no... Es que a veces se me olvida tío... Con tanta fiesta... Quiero utilizar pistolas... Estúpido mag... A ver si te da... No me da masquerices de hielo... Que no tienen ni idea... Eh... Ah... Que se oye por ahí... Se han puesto a taladrar... En la casa de al lado... Se han puesto a taladrar... Sí tío... Voy a nivel 3... Esto me interesa... El resto ya... Porque el Bart está nivel 2... Ahora mismo no... Nivel 2 y nivel 1... Es lo mismo macho... Dios santo tío... Te voy a... Pito el volumen... No voy a hablar en rato... Vale vale... Te digo... Tengo un gizonde aquí... ¿Tienes un gizonde? ¿Cuánto cuesta? Te le doy en la pasta... Si hace falta... 300... Y un revés... Que cuesta 5000... Tienes... Madre mía... Eh... Joder... Me voy a quedar sin pasta... Pero bueno... Te la suelto tío... Sí... Te suelto las 5000... Vale... Si... El F5... Ah... Tío... Ya bueno... Vas a tener que bajar... Bajar el volumen de tu micrófono... Porque es que ahora mismo... Oímos la obra macho... Mi oído... Tengo 5061 de regalo... Yo intentaré en el vídeo editar todas estas partes... Espero acordarme dónde están... Para que no se oiga macho... Porque no joder... Tampoco... Estoy pobre tío... Tengo 700 de meseta... Gizonde que me pide 100... De magia... Y reverser... Es que reverser es muy útil... Porque... Básicamente a todo el equipo... Salvo... Un par por si acaso... Está exento de comprar... Moon Atomicers... Porque con el reverser... Yo puedo revivir a todo el que quiera... Ahora voy a ver... Porque creo que se me ha olvidado... Comprar la mitad de las cosas... Con la tontería de las técnicas... Me equivoco de botones... Y... Necesito 150 de magia... Para el reverser... O sea que aún me queda... También le venden Dimates y Difluid... Se dice que ahora... Como no está hablando... Porque tiene la obra aquí... Por lo visto al lado... Me la han jodido... Claro... Si es que eso... Voy a guardarme esto... Voy a sacar... El Anti que tenía... Yo tengo solamente... Barta y... Y el Rayo... Esas ya las tengo... Bueno... Pues ya estamos jodidos de pasta macho... Y Antidotes... Vale... ¿Por qué coño no he comprado? Antidotes... Vale... Toma por culo... Si... Es que los... Difluidis y Dimates... Cuestan muy caros... Bueno... Eh... Volvemos... Juanpe... Y Nekar... Espérate... ¿Quién ha dejado? ¿De quién es el Telepipe? De Tini... De Tini... Ah... Que compre... Venga... Compralos... Yo mientras... Spamearé el mag... A ver cuándo le puedo dar de comer... Así a... Mi mag... ¿Qué nivel lo tengo ya macho? Tengo el 15... No... Quedan 20 niveles... Venga... Vamos... Vamos... Diez Dimates... Ahí tiene... Pero... ¿Los ha cogido? Nekar... ¿Has cogido los Dimates? Si los monomates te curan ahora mismo casi entero... Para que quiera... Claro... Prácticamente si... Ahora mismo comprar los Dimates es un poco exagerado... Como no sean palmas... Joder... Ah... ¿Pero los has cogido del suelo Nekar? Porque yo los sigo viendo... Si, yo también los veo... Excelente... Parece que ha parado la obra... Parece que ha parado la obra... Vale... Mierda... Qué lástima... No puedo cogerlos... No... No... El mío es amarillo... El mío es verde... Vámonos por el verde... Si... Yo voy a entrar directamente... Si no... Si no tomamos el 2... Y volvemos... Espera... No he metido antes que Nekar... No... Bueno... Espera... 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 Y luego otro tiempo de carga... Si... Si... Que ya tengo Hangun... Ya soy... Temible... Y además es Hangun más 3... ¿Sabes lo que tengo yo? Ahí va... Se me ha olvidado vender el Kane más 8... Ya está Nekar... Vuelve... Es que te lo has creído... Yo tengo skill... Ah... Espera... Y el de... El de pinchar por la espalda... Espera... Mierda... ¿Cómo coño era? Un momento... Así... Eh... 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 Que cabrón... Espera... Tini... Cuando yo te diga... Deberías hacerlo de Alt y M... Espérate... Ah... Mierda... Así... Apagar... Venga... Vámonos... Que están cobrando... Que ya empiezan... Dos... Tres... 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 Cero... Seis... Ah... Lleva ya la pistola... Sí... Quita una barbaridad macho... Por lo menos no te pones a cobrar como esto... Dos... Tres... Siete... Madre de Dios... Lo he matado yo... Que triste es eso... Bueno... Madre de Dios... Para quien queda... Así dos... Tres... Tres... Así... Cada uno por una ruta... Y decir... Bueno... A ver por donde coño no hemos ido ya... Porque no encontramos la puta salida... Que no será la primera vez... Ni la última... Sí... No... Yo me acuerdo de que... Vuelta se da muchas... Hacen más... Hacen más miles... Aquí no... Aquí de esto... De dejarse el mapa abierto... Ir por ahí... Cada uno por un lado... A ver si encontraba la puta salida... Porque... Era imposible... Uno... Hay que dar muchas vueltas... Que no sé por qué... Estoy dejando de utilizar las técnicas... Y... Debería utilizarlas también... A ver... Primer dilema... ¿Por dónde vamos? Aquí solo hay caja... Yo seguiré al grupo... Vale... Aquí no hay nada... Ahí Chochi y Maru... Sí pues... Aquí me han salido dos enemigos... Pues esto... ¿Me das? Dejar de mirar las cajas... Y ayudarme... Es que eran muy jugosas... Es que eran seis... Uy... Es que... Yo te he metido... Sí... ¿Puedo tirar hielo? No me lo creo... Ah... ¿Tienes Bartadu también ya? Uh... Pasa más... Tampoco tienes tanta masa... Como para... Sí... No puedes espalear mucho técnicas... Como para que te sea muy útil... ¿Alante o al lado? Yo digo que alante... Pues aquí había cajas... Ahí va... Ahí va... Ahí va a no esperar... Oh... Un D-Fluid... Y un Atrap Vision... Mira... Foye nivel 2 Pablo... Eh... Creo que ya lo tengo a nivel 2... Déjame... Déjame mirarlo por si acaso... Uuuu... No puedo salvarlo... Vale... Pues te lo guardas... Es que suele haber trampa... Que yo recuerdo bien... Pues si no la veis es que no... No... Vamos a ver... Nos hemos dejado una puerta... Que hay que abrir con interruptor detrás... Acordaros... Vale... Aquí hay una puerta doble... Vamos a activar esto... Bah... Nada... Uy... La trampa... Sí... Al fondo hay otra... Donde las cajas se abiertan... Ok... De los lados... Dios... No... No... Estos... O les hace daño con técnicas al principio... O no les hace daño... Sí... Dejad... Yo le pego... Con mis 1 y 2... Sí... Yo también la hago 0... O sea que... Deja de que se separen... Sí... Esos bichos... Quiera... Está duplicada... Se ha separado el que no se tenía que separar... Vamos a ver... La trampa de confusión se ha separado... No lo entiendo... Dejar de clonar a las puñeteras Lime... O sea... Es que si... Yo no encontré la trampa de confusión... Una vez que lo veo... Macho... Esto no se separa... Es que... Eso... Se puede llegar a separar... Y... Y... Y son 2... Y eso sí que les afecta los ataques físicos... Mientras tanto... Les dan lo mismo... Tirarle magias... Que se separen... Si no... Estoy tirando magias... Pero es que hay muchas cosas por en medio... Ahora... Ya se separan... Concentraos en... En alguno de ellos... Mira... Juanpa ha subido de nivel... Vale... Ya está... Mira... Le he quitado un 7... Le he quitado un 7... Hace como un ataque perdió... Al... A las Lime... Busqué 30... 6... Vale... Pulsar... Ah no... Si ya están pulsando los botones... Hala... Divertidos en esa sala... Yo he pasado a la siguiente... Solo para ver que hay... Dos enemigos... Con esto ya me... Me pueden... Mierda... Me he equivocado de botón... Mejones... Ajá... Pero cuando me pegan... Ya no me tiran al suelo... Eso... No te creas que es tan bueno... No... A mí eso no me gusta nada... Eso te da un tiempo de invisibilidad... Bastante interesante... Yo prefiero... Prefiero que me tiran al suelo... Porque cuando me levanto... Me da el tiempo justo para hacer un resta... Pero si no me tiran al suelo... A lo mejor se te rodean entre 3 o 4... Y ya no puedes salir... Y te empiezan así a pegarte así... Pa, 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 pa... Así hostias de mierda... Pero cuando no puedes hacer nada entre medias... Mueres con la tontería... O sea... Es peor... Acabas de subir... Dejar de subir de nivel sin mi permiso... Hay un 1 ahí... Un 1... No puedo ni usarlo tío... Y es que... Y es un 1... No creas ni que es rod... Macho... Los 1 me parece que sí que te dan algo de técnica... Algo de poder de técnica... Pero vamos... Que era... Era lamentable lo que te daban... Era... Era simbólico... Mira... Ahora subió nivel... Papi... Meca... Que yo armadura... Me dan... Bueno... Venga... ¿A dónde vamos? Izquierda o derecha? Izquierda... Yo digo una izquierda... Vamos izquierda... Tini debe ser verdad... Mira... Hay una... Hay un palo de luz de estos... Normalmente suele ser... Suele ser por ahí... Porque esas cosas son como mensajes de la... Esto es de 4... Vale... Espérate un momento... Esto no es de 4... Tini... Revienta... Revienta las que tengan trampa... Aquí esto era elegir... Las que tenían trampa o las que no... Vale... Ya están todas reventadas... Y aquí... Bueno... Como ya están todas reventadas... Es darle a todas... Así la... La... Aquí hay que elegir las 4 verdaderas... Pero no... No hay que mantenerse encima... Estas se quedan pulsadas... No veo... Tienes... No hay botón... Aquí coño... Vale... Esta sala puede que sea obligatoria... Creo que hemos perdido un Neckar por el camino... Ya... No... Ya lo veo aquí... Vale... Ya está... Ya viene... La sala de 4... Es... Es optativa... No vamos a entrar... Yo creo... A ver... Si... Mierda tío... Siempre apunto al que no tengo que apuntar... Coño... Ahí... A ver... Plantita... Ah... Desde aquí de lejos no me voy a paralizar... Que se joda... No... Mierda... Es que a estas alturas... Yo creo que ya tendría que tener algún Gizonde... O algo macho... Y sería... Es que lo tienes... Que lo puedas usar de otra historia... Si... Bueno... Es que tenemos poquillo nivel... Tenemos nivel 8... Vamos... Vamos un poco pegados... Es que... No va a partir... Hombre tío... Al jefe... Se le puede esquivar todo... Si... Sabes como hacerlo... Puedes no recibir ninguna hostia... Eso si... Vamos a tardar más tiempo... Yo sobre todo... Porque no tengo técnicas múltiples... Para pegarlas en múltiples partes... Pues yo no voy a hacer ni el huevo... Y Nekar... Cúrate tu vida... No va a paralizaros... Qué polla... ¿Nekar? Nekar... Tu vida... Lo he matado chaval... Lo estás escribiendo... Seguro... Pues yo te veo... Si... A punto de morir... De 3... De 4... Antiparalisis... Espérate... Bueno... Vamos a abrirlo solo por curiosidad... A ver si hay objetos... Pero como no hay objetos... Fuera de ahí... Porque por aquí no es el camino... Nada... Pasando... Voy a darle comer al mag... Yo también... Oh... Otras a la oscura... Hay que darle al botón... Yo lo haré mientras le... Yo lo doy... Mientras doy de comer al mag... Si eh... Si tienes el menú puesto... No te ralentizan las trampas... Porque lo acabo de hacer... El mag me ha salvado... De comerme varias... Aunque la última... Si que me la he comido... Era bueno... A ver... ¿Dónde puede ser? A ver... Aquí... Mira... Vale... Ya empieza el lío... Este es el... La puerta esta que vimos que hace falta un botón... Es esta... O sea... Esto es para volver para atrás... Es para volver para terminar... Si... Esta puerta no es... Esta es para volver... Si ya... La sala central... Pues será esta de la derecha... Imagino... Vamos a ver si es por aquí... No... Pero mira... Aquí nos curamos... Si... Vale... En las duchas estas... Te curas el maná y... Bueno... O sea... La vida y el... Y las técnicas... Y creo que a los robots... Y las trampas... Le regeneraron las trampas también creo... Creo que si voy a ver... Vale... Pues ahora llega el momento... Bueno... ¿Y a dónde tenemos que ir? Que me va a curar las trampas... Pues... Vamos para atrás... Si... Vamos para atrás... Ah bueno... No... Pero... La puerta de cuatro no es... Eso es seguro... Lo menos era la otra que había... Vamos por aquí... Por esta... De izquierda hay otra... Ahí ya he salido... Y... El jefe no está aquí todavía... Oh no... Esta es una sala... Ah no... Me parecía que era... Bueno... Pues no... No es algo... No es algo... Pues aquí no había una pareja invisible... Para alguna zona... No... Eso es en el TTF... Ah vale... Pero es que... Esta sala es exactamente igual en el TTF... Es que bueno... Es que las salas... Cogen salas del juego... De las partidas normales... Evidentemente... No sé por qué intento tirarle hielo ese... Pero bueno... Les quito 60 ya... Con tontería... A los... A los del fuego... Detrás... Uy... Gracias... Tranquilo... Ya lo tenía... Mierda... Es que es un dedito... ¿Quién ha cobrado? ¿Quién ha cobrado? ¿Quién tiene especial? Un pudo necar... Un pudo necar... Un pudo necar... Buena telo para el jefe... Si... Eh... No... Pero es que... A lo mejor volvemos a la tienda antes del jefe... Au... Ah... Bueno... Yo no voy... A lo mejor no nos hace falta... Si podéis guardar... Si podéis guardar los especiales para el jefe... Y si no... Pues ya se los tiráis a más enemigos que vamos delante... Porque los especiales al jefe... Hay un monomater aquí... Por favor... Madre mía... Estamos allá en el jefe... ¿Ves? Ahí estoy de la izquierda... Así que... ¿Nos hace falta volvernos? Yo creo que no, ¿no? Yo tengo 8 y 8... O sea... Yo tengo 9... Tengo 9 monofluis... Yo voy bien... Y yo también... O sea... Yo puedo estar 1 aquí... Vamos a ver... Ya hombre... El jefe no se me da muy bien... Este jefe es complicado... Yo aquí creo que me voy a poner el Saber... En vez de las Word... Porque así cuando se... Eh... No, pero... No, tú deberías... Tú deberías ir con Saber... O sea... Con el Word, quiero decir... Yo me voy a poner el Saber... Para darle a las partes de atrás... Bueno... Vamos a entrar y ya lo vamos a ver... Eh... No sé... Bueno... Vamos a ver qué sale... Hay que intentarlo... Tenemos que haber puesto un telepipe... De todas formas... Si... Eso es verdad... Tenemos que haber puesto un telepipe... Pero bueno... Si... A ver... Mierda... Puta... Bueno... Al principio nos pueden banear... A ver... Derroles sí... Pero eso solo sigue a uno... O sea... Si consigue esquivarlo ese uno... Hostia, hostia... A ver... Si nos quedamos aquí en medio... No nos da... O si no... Centrados en pegarle a un pincho... A ver si lo rompemos... Juanpe... En medio... En medio... Au... Au... Sí... Tenemos que intentar centrarnos en el pincho de alguna esquina... A ver ahora... Pegarle... 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 Pero ahora cuando voy a tirar los pinchos... A ver a por quién va... Venga... Si tienes el especial en ese momento... Esto va a arreglarlo ahora... Sí... Voy súper ralentizado... Va a por mí... Pero bueno... Me ha pegado y no me ha matado... No pasa nada... Eh... Ahora con que esquive... Con que me quede yo esquivando todo el rato... Ya... Ya vale... Voy a utilizar... Un monomate... No, no, no... Madre mía... Joder... Esto no apunta... A vos que le follan... A ver qué me tiro... Es que esta partida... Macho... No sé por qué... Eh... Consume más recursos... Tío... Y va peor... Normalmente la gente era peor... Me ha venido a ver... Me haces esta esquina de arriba a la derecha... Porque si viene por el lado... Le puedo disparar desde aquí... Tiene tu vida... Tiene tu vida... Tiene tu vida... Pues yo te veo con poca... Pues eso es mentira... Pues eso es mentira... Sí, pero yo lo veo con poca... A ver los pin... Ah, no... No tiro los pinchados... Ahora va a un militar o verde... Yo le voy tirando algún folle por aquí mientras pueda... No, no, no... Madre mía... Qué folle tenía... Luz, qué folla... Tiene que no tener tanta huella... No, ni Juanpe... No... A ver... Por eso es que tiro los pinchos... Mira... Esa esquina creo que es buena... Porque te agarras solo los pinchos de aquí de la esquina... Y ya... Sí... Si nos cagamos todos en la esquina... Nos cagamos el pincho que hay en la esquina... Y ya no nos pegan el resto... Juanpe... No te quedes... Ah, no... Ha ido a por alguien... Reventar los pinchos de a su alrededor... Y si no... Juanpe... Aléjate de nosotros... Te recordaremos como un héroe... Tenemos reverse... Dios... No... No... Estoy atascado... Vale... En ese caso... Qué cabrón... ¿Os habéis fijado por quién está yendo el pincho? Me parece que es a vos ti... Yo estoy corriendo por detrás tuyo... Así que eso no te conviene... Pues no... No me conviene... Esa forma... A ver... A ti... Vale... Pues Tini... Tú huye mientras el resto lo pegamos... Tú a correr... Y no a cruzarte con nosotros... También puedes meter algún ataque por ahí en medio... Pero es un poco arriesgado... Yo aquí venga... Fuego... Fuego... Vale... Tenemos que romperle todavía... Todo... O sea... Sí... Espérate... Va a hacer el rayo láser... Va a hacer el rayo láser... Va a hacer el rayo láser... A correr... No... Está saltando... Oh no... Las piedras... Ponerse en alguna esquina... Eso es completamente random, macho... Sí... Es muy random... Porque a veces te pega en la esquina... A veces no, macho... ¿Ves? En esta esquina mía no han caído piedras... Y aquí... Pero a veces caen... Oh no... Las luces... No habéis pagado la factura, ¿verdad? Yo no... Estamos muy tarde, ¿verdad? Creo... ¿Por qué Necker dice muchas Ds? Porque sí que intentaría mover con el Ds... Probablemente... ¡Ah! ¡Láser! ¡Correr! ¡Correr dando vueltas! ¡Uy! La tiene la empillado... Recordarle como un héroe... No cruzaros mucho entre vosotros... Eso... Estamos yendo quedando en una puta dirección totalmente al azar... Macho... Esto va a ser un fuerte... ¡Joder! ¡Ah! ¡Puto Juanpe! ¿Por qué te has quedado en el mismo sitio todo el rato? He ido justo hacia ti... Yo revivo... Ya nada... Pero no hay que quedarse en el mismo sitio... Hay que andar... A los lados... Para esquivar... ¡Ah! Ven aquí bicho... ¡Qué mal lado tiro! Es que le quiten mucho, pero bueno... Son seis más... ¡Más pinchos! ¿A quién van? ¿Quién los tiene Juanpe? Juanpe pega... A la esquina... Pero sí... Por si acaso te vas a la esquina... ¿Cuál la trampa de daño Necker? No... 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 Digo... Me quería ir... Pero los pinchos me han cerrado el puto paso... A ver... Ahí tú estás... Ya revivió a otro... Falta uno... Ya revivió al viento... Ahora el que está lanzando la haces... ¡No jodas! ¡Ay! ¡Mierda! Te la lanzó a Juanpe justo y me empezó a... A ver... Venga... Ir muriendo todos... Me me quedan tres monatomices nada más, eh... Juanpe... Juanpe tu vida... Me quedan a mi... Creo que sí... Yo los tengo todos... O sea... Juanpe tu también puedes revivir algunas... Es que no los tengo... Customizados... Joder macho... Pues anda que no tiene tiempo... Ups... Me he tirado la cura... Controlas en un botón de los de Luna 9... Claro... A ver, a ver... Atención al... Al pincho... Vale... Va por mí... Va por Neckar creo que va... Bueno... No... Creo que va por mí, eh... Voy a comprobarlo... Vale... Es cierto que va por Neckar... Va por fin... Se le ha quedado a cada vez... Macho... Va... Por fin se le ha roto... Madre... Le iba a decir... ¿Esto no se lo va a romper o qué? Es mirar... Ahora le quito doses... Y unos... Y nueves... Yo sí... Chupo mana macho... Me quedan dos... O sea... Me quedan cuatro monofluis... Pero tengo por ahí dos difluis... Todavía... Creo que tengo algún monofluis... No lo sé... Joder... Esto macho... Me jode no poderle apuntar... Aquí... A esta distancia... Vamos... Es que este jefe es complicado macho... Au... Me ha dejado a uno de vida... Literalmente a uno de vida... Monomate que te crió... Banja... 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 Tienes que contar a lentizar macho... Me cago en la puta... Si tío... Es que a veces se lentiza... A mí me pasaba en el ordenador viejo que tenía... Cuando jugaba... ¿A por quién va? Eh... Pues esta vez ni lo pienso intentar... Juanpe tío... Estás a tu suerte... Socorro... Le campearé... Los mato a la velocidad del tocino... No poder hacer nada... Has sobrevivido... Si... Has sobrevivido el hijoputa... Y antes hemos muerto totos... Por qué dirís... Yo no sé por qué macho... Se ha salvado la partida... Que lo sé para ir... Es que dice que te has puesto en línea recta... Juanpe te han atreza en la cabeza... Me gusta mamá... Espérate... Déjame revivir a Juanpe macho... Pero me va ralentizado... Revivir a Juanpe... Que le quita un huevo de vida con eso... No lo veo... No lo veo... Y aquí... Es que... Ah... Neckar no diste... Vale... Yo ya lo revivió... En Giscard si queréis... Puerto... ¿A quién están siguiendo los pinchos? Ah... Bueno por Neckar... Uy... Le quita un huevo de vida con el especial... 150 y 77... Por supuesto... Vamos... Pegarle... Pegarle ahí... Joder tío... Esto tira a las... No es más que le da... Yo creo que se cae a punto de morir... Pero no está muerto todavía... Bueno... La música del jefe macho me lo baja tanto que ni la estoy oyendo tío... Me lo he bajado de más... Me lo he bajado de más... La música... Oh... A la esquina... No pongo todo a la misma esquina... Porque si hay que muer en la misma esquina... Por lo menos... Por lo menos... Vale... Aquí no me he caído nada... Me pasa rápido a hacer... Si a mí también macho... Tío... Yo veo ahí a la mitad... Así... Con menos de la... Del tope de la vida... Pero bueno... Es que no me la voy a jugar con este tío... Que este tío ganea de bien... Me voy a chupar el defluid... Oh oh... A correr de lado a lado... De lado a lado... No andéis para adelante y para atrás... Porque eso no hace nada... Ay... Qué cabrón... A mí solo... Bueno... No... Humpe también... Que no va conmigo... Au... Joder... He utilizado yo un Monatomizer... Que alguien relliva a Neckar... Que ella es esa... Oye, oye... Me ha pegado en el talón... Macho... No, espérate... No debemos estar muy junticos... A menos mal que ya ha parado de hacer eso... Eh... Revee tú a Humpe... Neckar... Sí... Que yo tengo una... Una más me parece ya... O dos Monatomizer... Como mucho... Que yo os puedo soltar... Deja uno por el suelo... Por si acaso... A la esquina... A la de... A la de Tini... Mierda... Pegarle... 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 Su puta madre... Su puta madre... A todos... Tío... No me jodas... Macho... La trama... Hay que volver... Pero macho... Estaba pegándole... Pero es que no se querían morir... Los... Joputas... A ver... Como me customizo a la Munatomizer... En los números... Eh... Dale a... Dándole al número... Le hace... Le bajan... Sí... Donde pone customize... Solo me quedan 170 de meseta... Veo... Sigo viendo los dimates aquí... Macho... Y yo también... Tío... Solo me quedan 170 de meseta... No puede ser... No puedo comprar... Tío... Oye... Yo creo que tenía 700 y pico... Pero esto me ha estafado... Y tengo nada de meseta... ¿Cuántas mesetas tenéis vosotros? Suficiente... Bueno... Puedo comprarte... Tengo en el banco... Creo que 5 mil... Lo importante es comprar... Los... Munatomizers... Si ya... Pero es que yo he gastado un montón de Munatomizers... Tío... No yo... Y ahora no tengo pasta para comprarlos... Evidentemente... Voy a sacar el dinero que tengo en el banco... Y ahora voy a darle a comer al mag... Ya... Pero macho... Estamos jodidos... Pensaba que tío... Si nos centramos todos en un pincho de esos... Lo matamos... Pues no... Hay algo en su... Con el poco nivel que tenemos... Es normal también... Ya, ya... Pero... Pero tío... O sea... Sí que nos podemos... Si estaba ya muerto macho... El puto bicho... Pero si... Si alguien esquivara los reinos... Los rayos láser... En lugar de hacer que el resto... Gastáramos Munatomizers... A mí se lo he malo una vez... Creo... O dos... Pero es que además... Me han dado cuando ni van a por mí... Si... A mí también me han dado cuando ni van a por mí... Voy corriendo y veo a alguien... Corriendo así en vertical... Y ojo... Pues nada... Voy a ir a por ti... Me lo voy a comer yo... Por pasar a tu lado... Nada, no... Si yo no sé qué... Espérate... ¿Puedo dar si puedo vender algo? Por lo menos... No... O sea... Mi pera... Estos frames que tenía aquí... Mientras acabáis creo que voy a ir yendo... Los canes le van a dar por culo... Puedo ir yendo para... Poner el telepale a la del jefe... Así que ahora os pongo un telepale ahora... Vale, vale... Me acuerdo del camino... ¿Tenéis todo lo que tenéis que tener? Si... 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 Pues... Me tenéis que prestar monofluids... Yo tengo aquí... Pues suéltame alguno... Y monatomicers solo tengo uno... Aviso... Vale... Te suelto... Por ejemplo... Tres monatomicers... Vale... Y un par de... Tengo cuatro me parece... O sea... Tengo seis... Monofluids... Hasta cuatro... Vale... Pues ya está... Vámonos... Voy... Y ahora más tiempo... Nunca... Quiero ver si hay algo también tirado por el suelo... No hay nada... Y no... A ver... Vamos a poner el zoom aquí lejos... Eh... ¿Es por ahí por donde estás yendo? Si... Estoy ya al lado... Vamos a ver... Ah... Pero tío... Podías haber cogido el atajo... Es que no me... No he encontrado el atajo... La puerta... La puerta esta... Claro... La puerta esta que hemos abierto antes... Que era para volver para atrás... Es que la he buscado... Pero no la he encontrado... Está... Todo recto... Haber seguido el mapa... Eh... Os pongo telepaya aquí... A ver si... Hay una... Ah no... La sala de cuatro... Es esa... Vale... Si yo estoy llegando también... O sea... No... El camino no es tan largo... Con el atajo este como desbloqueado... Pues estamos jodidos... Porque además ahora no tenemos los ataques especiales... Bueno... Yo lo he llenado el microfe... Voy a dejar yo... Monatomicers que tengo 10... A ver... Lo que podéis hacer... Es dejarlos en el suelo... Cuando entremos al jefe... Por si alguien muere... Que lo coja quien esté vivo... ¿Sabes? Y así si... Resulta que no tiene monatomicers... Pues oye... Los coge del suelo... Y revive a quien haga falta... Así que no me los deis a mi... Cuando entréis... Dejar un par de monatomicers en el suelo... Y eso... Yo me los voy a quedar... Porque tengo pocos... Pero vosotros que tenéis más... Si... Yo voy a tirar... Que tengo 10... Voy a tirar aquí unos cuantos... Claro... Porque yo ahora mismo no de falta... Que si tengo pocos... A lo mejor se gastan... Y... Por tener también... Pero a eso si no corréis... Lo dejo en el centro... Porque... Fomeando... Vamos... Que intentar centraros en... A ver... A ver... Todos a la misma esquina... Y yo creo que estoy... ¡Venga ya! Podéis haber ido un poco más lejos... Pues es que... Yo estaba poniéndolo... Vamos a morir... A ver... Es que normalmente... Aquí en el medio no deberían darnos... Y mira... Pues no nos ha dado a nadie... De casualidad... De casualidad ha funcionado... Pero es que la otra vez... Le dio... Sí... Es que es falsísimo... Es que odio a este tío por eso... Es que odio a este tío por eso... Porque siempre te mata de una... Así sin hacer nada... Bueno... Si nos ponemos aquí... Lo podemos esquivar... Y no nos mata de una... Pegarle a la cabeza... Centraos en la cabeza muchísimo... Te vas a quitar menos, ¿no? Pero... Luego... Cuando le rompas el casco... Le vas a quitar mucho más... Vale... Va por mí... No os quepa duda... Me voy a correr... Si tuviera un shot ahora... Le había bastante mal... No, no, no... Madre mía... Creo que casi... Quedando tiraron un folle... Me parece que cogí un atomizer... Y eso me ha ralentizado... Pero bueno... Intentaré tirárselo con los números... Más fácil... A la de Necari mío... Ha cobrado... Lo que no está así... Pues eso... Eso es lo que hay que hacer... Centrarse ahí en la cabeza... Y quitarle todo lo que se pueda... Lo más rápido posible... Para romperle el cascarón... Ese que lleva... Porque entonces luego... Le quitas mucho más... O eso... Romperle también... Las partes del cuerpo... Es que antes... Tampoco hemos ido mal... El problema es que... Me ha dejado uno de vida... Por lo menos no me mata... Bueno... Si es que da igual... Va a ser tirado los pinchos... Y voy a morir... Como un imbécil... Venga hombre... Es la segunda oportunidad... A ver si nos lo hacemos... Que... Me jodiría tener que repetir las cuevas... ¿Sabes? Me jodiría mucho... A por quién va... Caro... Vente a por el más débil... Nada... Alejaros de mí... Alejaros... Que recordaremos... Como un héroe... Si... Moriré por la patria... Yo te recordaré... Si nos paramos... Si nos paramos... Ya me ha matado... Venga... Si voy yo... Que tengo más... Si... Pedimos hacer luego alguna partida de... De sparmear... Porque... Lo que podemos hacer es alguna misión... Es verdad... Hacemos alguna misión... Que nos dan meseta... Y... 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 No es repetir la misma partida otra vez... Dios... Es que eso es muy putada... No sé si va por ti... O si va por mí... Va por mí... Va por mí... Estoy seguro de que va por mí... ¿Lo ves? Si... Dios... Ahora los monotomiceros en el suelo... Me joden... Porque no puedo aprovechar para tirarle foy... Entre esquivar y esquivar... Es que lo tienes que dejar en una esquina... No por ahí en medio... Si... Es que... El problema es que con los pinchos... No los puedes poner en la esquina... Por eso lo se deja en medio... Ya está... O sea... Ya no tiene eso... Puede haberlo dejado en medio en un lado... Más o menos no en medio en medio... Vale... Bien... Se ha roto... Ey tú... Creo que va a tirar láseres... Si... No... No... No va a tirar piedra... A la esquina... Aunque esta esquina parece que no es buena... La mía si estoy fuera de la barca incluso... Pero tío... Estás en el puto medio... Uy... Me ha pasado rozando... Y tú Juan... Es que te... Eso no es una esquina... Eso es el medio... Me dejaba 5 de vida... La de la barca... Joder... Ya me se vuelve a ralentizar... Macho... Ah... Para no hacerlo de las luces... Se puede ralentizar... Puede ser... Si macho... Ya me he pasado... Quería quitar con un arma... Me gustaría que el foy apuntara a algún lado del bicho... En lugar de tirarlo a la mierda... Láser... Correr... Corredón de vueltas... Si no... Mierda... Que cruce... No... Esperar... Esperar a que termine el láser... A revivir... Mierda... Revivir... Que hay menos de 2... Hay solo 2 jugadores vivos... Revivo yo... Esto... Si tuviera técnicas de área... Sería mucho más fácil... Porque le empiezo a hacer aquí... Rafoyes... O lo que sea... Le pego a bastantes partes... Y le quito muchísimo... Y el reverso... Porque aquí se gasta un huevo... Y el reverso... Porque aquí hay que revivir bastantes veces... Pero de todas formas... El mago suele ser el que más muere... Por norma generada... ¿Por quién va? A por mí... Están moviéndome bien... Y no hay nadie en medio... A ver... Cojo uno del suelo... ¿Te revivo o qué? No... Bueno... Que revivan estos... Sí... Voy a utilizar mi otro D-Fluid... Ahora... Nubarrón... Todos... Todos... A pegarle la cabeza... A ver... Yo voy a... Ser un poco más cauto... Intentar esquivar... Porque... A mí... A lo mejor me mata de una... ¿A por quién está yendo? Por la mera... Es que a lo mejor estáis muy juntos los dos... Vale... Va por ti... Va por ti... Va por Hampe... Hampe... Tú huye... Pero no te pongas a nuestro lado... Ya... Uy... Me ha pasado rozando... Sí... Venga... Muérete... La paliza cabrón... Tú intenta meter Nekar... Todos los ataques fuertes que puedas ahí... Yo hago ataque y dos fuertes... Sí... Pero tú también tienes más puntería... Probablemente tú sí que puedas hacerlo... Sí... Yo puedo hacerlo siempre y siempre... Venga... Normal, normal, fuerte... Alguna vez intentar... Ataque normal y dos fuertes... Para quitarle más daño... Para mí no... Realitización... Para mí menos... Au... Qué tropezón macho... Me ha dejado uno de ahí... Corre Nekar... No... No hemos corrido... ¿Vas a hacer láser? Ah... Menos mal que no, tío... Es que odio el puto láser... Para, pierda... El láser y láser... Tú campeale ahí... Tienes que eres el único que puedes campear... Al mí mono, pinchos... A mí no... A mí no... A mí no... A mí no... A Juanpe... Juanpe con un poco de sobrevive... No, intenta acercaros... Si podéis campear para intentar acercaros... No, pero Nekar no te acerques a Juanpe... Ups... Mierda... Y... Juanpe porque no explota... Ah, vale... No, pero mira... Juanpe sobrevive de su puta madre contra eso... Así que... Pero es que si me pilla a mí por banda... O a Tini también... Que lo ha matado antes... Nos mata... Ah, a por él... A por él... ¡Hala! Qué ostión... Revivirme, revivirme... Yo mientras me pondría a esquivar... Porque hay una probabilidad de 3... De que vaya por mí... Porque Juanpe ya no va a ir... Que... Va por Tini... Pues a la Tini... A correr... Venga, hombre... Muérete... No me hagas el feo... Estoy gastando más buenos... Tirarle, tirárselo... Tirárselo... Juanpe, tíralo... Que además le das a todas las putas partes ahí... Vamos... Tiene que cobrar una barbaridad con ese ataque... Por el amor de Dios... Le he quitado 150 y 77 a cada parte antes... 27 nada más le ha quitado... Pero bueno... Le ha roto alguna parte... Sí, le ha roto alguna parte de las otras... De las que les he estado tirando yo fuego... Por ahí de vez en cuando... Dime que estás muerto... No... No estás muerto... Por eso... ¡Hijoputa! Soy invencible... Invencible... Sí... Pero eso no te dura nada... Así que no te confíes... Creo que nos va a tirar piedras... Sí... A ver... En esta esquina no me he puesto todavía... Vamos a probar esquinas nuevas... En las que poner... Aquí las creo que no me matan de una... Pero... No me ha caído... Vale... Ni a mí tampoco... A Nekar sí que le ha caído... No otra vez... No... El lag para Juan Pedro... Vamos... Muérete canosao... Yo sigo gastando monoflasa... Para un canadero... Oh no... Dios... Uy... Sin cuidado... Uy... Has sobrevivido por los celos... A ver... Miau... No sé cómo piensa... Uy... Manos mal... Casi me ha caído... Te pones aquí la esquina... Tomamos un poco cuando va a disparar... Y entonces... Ya se va el rayo por el lado... También se podría... Pero no sé... Vamos coño... Muérete... Claro... Pues una vez que suba... Muérete... Vamos... No me hagas el feo... Cuanta experiencia... Me queda por subir... 550 puntos... No... Subo todavía... No... No vayas a por mí... Ves a Portini... Que él es un robot... No tiene alma... Alejaros de él... Voy a poder... Voy a explotar contra él... Ven aquí hijo de perra... Ven aquí valiente... Bueno... Lo revivo... Vale... Oh oh... Esto ha sido mala intención... Está intentando hacernos rayo láser... Wow... Yo me alejo de vosotros... Wow... Uy... Como lo he esquivado... Correr... Tini... Tú estás... Tini... Tú estás parado cabrón... Cuidado que eso es una trama... Vamos todos a Portini... Tini ha muerto... Te reíbo yo... Anda que tengo 4 todavía por aquí... Y monatomices en el suelo... Ahí de sobra ahora mismo... Ahora que me quedan 5 limaces... Porque monomaces... No me quedan... Eh... Viene... A por él... Venga tío... Esto ya está durando más que la otra vez... O sea... Y le hemos roto la caparzonante... Así que por esa regla de 3... Nos va a matar a todos otra vez... Au... Qué fresco... ¿Te ha matado? No, no, no... Me voy a dar un viaje por aquí... Me deja a 1 y 2 de vida... O sea que... Que tampoco es para celebrarlo... Un principio y te viola... A ver... Ah... Úsalo... 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 Yo bailaré... Creo que voy a cobrar... El pincho que viene hacia mi cara... Pero bueno... Pues espero que no muera... Porque como muera... Es dicho... La ciencia... Uy... No me ha dado siquiera... Mierda... He cogido otro monatomices sin querer más... Yo coge también 2... Es que como está en el suelo... Tío... Para atacar es con abajo... Lo coges también... Vamos hombre tío... Como no te has muerto todavía... Tien y tú... ¿Cuánto falta para atacar especial? El mío es que está al 50... Y soy el último... Yo lo tengo... ¿Cuánto? 65... Es que digo... El mío está al 50... Y siempre soy el último... Ya... Lo mismo me pasa a mí... Esquiva no... Dios... Qué uno de vida... Yo menos mal que tengo timates... Porque si no me está ya muerto... Yo puedo soltar algún monomate por aquí... Si queréis eh... Yo tengo muchas restas... Que decir... Voy a soltar... Tengo 6 monomates... Voy a soltar 3 y 3... Pinchos... Adiós... Tini... Bueno... A mí no sé si una que le hago la especie... Buscar entre las cajas verdes... Que una por ahí es de... Au... Es de... Que dos cajas por ahí son de monomates... Revivirle... Anda... Joder... Tenderme algún monomate a mí también... Y si... Si me dejáis algún monofluid a mí también... A por él... Me he quedado sin monofluid... Ahora mismo voy a tirarte todo lo que tengo... No sé si tengo... Bien... Venía por mí pero lo he visto a tiempo... ¡Eh! Se ha muerto... Se ha muerto... No sé si... Dios... Es que es el jefe más odio... Aparte de que la... Ahí... No... Esperad que el siguiente... El siguiente... Es el jefe que más me mola... Hemos subido de nivel coño... Hemos ganado más de 500 de experiencia... A base del puto jefe... Eh... Es... Saboreala... ¿Dónde? ¿Dónde? Ya la has cogido creo... Una Sai Armor para los Hunters... Monomates que dejé yo antes aquí... Bueno... Y... ¿Dónde está... ¿Dónde está... ¿Dónde está... No lo veo... Yo no lo he visto... Una Ansea ya le ha estado... Donde te dé más al botón... Probablemente Neckar... Bueno... Los Monomates se me han duplicado... De estos que se quedan buggeados... Pues... Habrá que celebrarlo... Donde lo he de comer al mag... ¿Verdad? Todo bien... Antídote... Ya tengo 4 puntos de dex... Ahora intentaré tirarle... Tira el que tenía un risco... Intentaré darle... Monomates que claro... Los habéis cogido todos... Ya no puedo dárselos... Pero bueno... Y es que los Antídotes le suben de todo macho... Al mío... Yo le doy... Y... Le estaba dando Dimas... Yo ahora le daré... Lo que voy a pasar... Porque la economía no está para tirar... Yo ahora le daré Monomates... Que ya tengo más o menos... Un poquillo bien de... De... Hijo de Neckar... De diamantes... De diamantes... De diamantes... De diamantes... De diamantes... De diamantes... Tengo todavía el WAN aquí... Sin poder usar... Que estoy por venderlo directamente... Vale... Me da de magia 5... O sea... A puta mierda... Nada... Es que... No tengo... No puedo vender nada... Es que no he cogido nada para vender... No, no, si claro... Si se lo hemos ido al jefe... No hemos hecho otra cosa... Ya, ya... Ya, pero... A lo mejor cojo algo del jefe... Pero no... Lo han cogido todos estos ya... Bueno... Yo lo cojo porque... Nada más no puedo... Así que bueno... La siguiente... Lo siguiente que vamos a hacer... El siguiente capítulo... En lugar de hacer minas directamente... Porque no... No vamos a tener nivel... Aunque son solo dos... Y se puede hacer... El jefe... El jefe... Las siguientes veces que te enfrentas a él... Es uno de los más fáciles del juego... Pero la primera vez... Es uno de los más jodidos... Entonces... Tendremos que subir un par de niveles... Así que haremos alguna misión... A ver... Ganaremos... Meseta... Sobre todo... Te digo lo que me venden, Pablo... Que te venden... Me venden... Gifoye... Rafoye... Razonde... Y Triflui... Joder... Al tonto el robot... En serio... Jajaja... A ver... Que follan... ¿Cuánto te cuesta el Gifoye, tío? 300... Tengo 101... Te vale... Bueno... Te lo compro... Te invito a una... Que te rascamos una... Razonde... Si los otros no los quieres... No... Que le den... El Gifoye... Es la técnica definitiva para la venganza... Y lo sabes... La verdad es que sí... Tío... Es la puta... Esa técnica es la... Lo puto mejor... Y lo puedo usar ya, chaval... Madre mía... Fuegos artificiales... Ah... Ametalladoras... Que gusto... Yo estoy forrado... Tengo 12.000... Si queréis que os compre algo... Es que hemos gastado aquí... El de Ban no... Tengo... Tengo Shifta... Pero de Ban no... Así que... Si queréis... Yo no he gastado casi nada de nada... Madre mía... Gizonde... Mira... Gizonde lo tenía comprado... Y ya lo puedo usar también... Justito... Me falta el Reverser... Que aún le queda... O sea... Lo que puedes usar... Resta nivel 3... Quizá... Espérate un momento... Que voy a mirar... Me parece que tengo Resta nivel 2 o nivel 3... Ya... Porque me puede que lo cogiera por ahí... El Gifoye... El disco del Gifoye... Lo he usado ya... Vamos a ver... Justo... Tommy dice... Porque Resta nivel 3... Ya es nivel 3... Si... Gifoye y Gizonde ya lo tengo... A ver... Resta... Lo tengo al nivel 2... Pero... No, no lo compres tío... No lo compres... ¿No? No... Porque es que... Nivel 2... Nivel 3... Me da lo mismo... Porque solo me puedo curar a mi mismo... Hasta nivel 6... Si... Es tontería... Con el Resta... Al nivel que tengo... Con la vida que tengo... Así que es tontería... Gastarse dinero... Para una cosa que luego... Vamos a poder tener mejor... Y que ya nos va a servir... Para curarnos a todos... Debería comprarme la ametralladora... Ya... Y... La ametralladora... Es bueno... Un huevo macho... A mi... Si pero... Como tiene un poco de daño... Ahora mismo... No se... No se... No lo voy a intentar... No lo compro tampoco... Eso si... Me va a quedar mas puro... Eso tal de Ban... Pero vamos... El SIGTA y el de Ban... A nivel 1... Es que duran... Nada... Duran varios segundos... Tio... Es una mierda... Y... Tampoco te... Te dopan casi nada... Efectivamente... Es verdad que hay que hacer esto... El cool story bro... Pues... Ya está tío... El siguiente día... Haremos misiones... Probablemente... Alguna de Forest... O de Cuevas... Tio... Tenemos que hacer... Es que hay algunas misiones... Que vuelan bastantes... Pero no tenemos nivel para hacerlas... No... Un par de miles... A lo mejor... No me vendrían mal... ¿Sabes? Así que... El siguiente capítulo... Será solamente misiones... Y... Luego ya pasaremos a las minas... Así que intentaremos hacer... Una o dos misiones... Porque si no... No avanzamos... ¿Sabes? Nos parten... Bueno... Venga... Nos vemos en el siguiente capítulo... Hasta luego... No...